Yo soy el Duende Viajero y te invito a recorrer Norte de Santander. Acompáñame a descubrir lugares extraordinarios, llenos de magia y naturaleza. Alista tu mochila y emprendamos un viaje por los municipios de nuestro bello departamento. Juntos descubriremos lagos increíbles, cascadas espectaculares y paisajes que te dejarán sin aliento. Vamos a sonreír sin idioma, a asombrarnos como niños y a dejarnos atrapar por las maravillas del Creador. Mostrémosle al país que en este rinconcito del mundo existe gente berraca que cuida y ama profundamente a la Madre Tierra. Sumérgete en esta aventura y junto a tus amigos y familiares visita estos lugares que hoy esperan por ti. Vivamos nuevas experiencias, caminemos por senderos inexplorados, cuidando cada gota de agua, cada planta y cada animal que nos encontremos en el camino. Seamos viajeros responsables. Viaja y descubre el mundo, porque para viajar no se necesita mucho dinero. Sígueme, yo soy el Duende Viajero.